Hola como están bienvenidos a nuestro canal yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento El régimen en Venezuela ha sido abandonado, China paraliza sus inversiones Las sanciones se enmarcan en el contexto de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos a Nicolás Maduro La compañía china nacional Petroleum Corporation CNPC de titularidad estatal anunció la paralización de las obras de expansión de las instalaciones dedicadas al procesamiento de crudo extra pesado en la faja de Orionco que produce 105.000 barriles diarios de petróleo Estos trabajos eran realizados por la compañía Sinovenza, una sociedad mixta que opera con la estatal de petróleos de Venezuela PDVSA Formalmente la medida es una consecuencia del retiro de la contratista china HQC Las operaciones de la faja aduciendo falta de pago, los planes de expansión de Sinovenza contemplaban llevar la producción de estos campos a 165.000 barriles diarios de petróleo La decisión de la CNP ha sido interpretada sin embargo como una de las primeras consecuencias del peso de las sanciones de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro Tendentes agravarse por el paso del tiempo y cuya eventualidad ha constituido una de las grandes preocupaciones por la corporación energética del gigante asiático que operan en Venezuela Esta misma semana vence el plazo otorgado por la administración de Donald Trump para otorgar licencias excepcionales a algunas compañías petroleras para que sigan operando en el país Una de las cuales es Chevron, las empresas chinas tienen un enorme sobre aviso ante la posibilidad de exponerse a costosas sanciones internacionales en sus transacciones con Estados Unidos Hace poco más de tres semanas, China Nacional Petroleum se negó a llevarse unos 5 millones de barriles de petróleo comercializado desde Venezuela Ambas decisiones podrían sentar un nefasto procedente en el marco de las operaciones energéticas chinas en la nación suramericana Aunque el estado chino mantiene una actitud leal con el gobierno de Maduro y algunas compañías privadas y estatales de este país Han ayudado a recuperar levemente la lastimada producción petrolera en el tiempo reciente Las implicaciones de las sanciones internacionales pueden traer a esas empresas consecuencias conexas Las sanciones pueden limitar severamente la capacidad china para auxiliar a Maduro Cuyo gobierno vive en un estado de colapso sistémico en todas las áreas de su gestión Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta Gracias por ver el video